De esto vamos a hablar, de ropa circular, de las ferias, de esto de comprar y vender ropa usada. ¿Por qué el tema es tendencia? Por dos motivos. Por lo económico y por lo que tiene que ver con el medio ambiente. Porque estamos hablando de una de las industrias más contaminantes de las que existen en el planeta. La industria textil. Claro, uno por ahí se pone a pensar, la remerita que tienen puesta, bueno, esta remerita. Esa remerita tiene una historia enorme atrás de la producción y todo lo que llevó a que hoy esté puesta en nuestros cuerpos. Pero además tiene una vida útil y a veces no le damos toda esa vida útil. Te decimos, no, ya la usé esta temporada, no quiero más, pero está perfecta, no la quiero más. Y con los vestidos de fiesta, peor todavía. Bueno, por eso esto de las ferias de ropa circular, para que alguien se interese, se lleve y use eso que vos consideras que ya no tiene que ser usado. Decíamos, otro de los puntos tiene que ver con lo económico, porque obviamente es más barato comprar usado que comprar nuevo. Y hablando de eso, comprar indumentaria nueva cada vez más caro. Vamos a compartir información, datos con vos, de lo que pasa en relación a este tema. Aumentaron un 56,5% en 2022 los calzados y la ropa en general. Un 8,5% en julio y un 96,7% en comparación al mismo mes de 2021. Fíjate, 96,7%. Estamos hablando del valor mensual más alto en los últimos 20 años. Bueno, ahora yo te comparto otra información, porque nos preguntamos cómo se compone el precio de la ropa. El 75% del valor que abona el consumidor, o sea, lo que vos vas a pagar, se utiliza para pagar impuestos, servicios financieros y alquileres. Mira, el 75% de lo que te acabo de decir, el 4,0,8% es de rentabilidad de la marca, el 2,5% publicidad y diseño, el 8,5% de la industria, el 12,7% es del alquiler que paga el negocio, el 12,2% es el banco, 50,3% son los impuestos y el 9% es la logística y la comercialización. Bueno, ahí te mostramos un poquito de información de lo que tiene que ver todo el mundo de la ropa, que es hermoso, pero tiene toda su historia atrás. Bien, y para profundizar de esta tendencia de la cual te planteamos hablar, hoy ya tenemos a dos invitadas con nosotras. Estoy hablando de Sabrina Schwarzman, que es de las Barceló, y Natalia Carbonari, que es de Padma, ropa infantil y ropa adulta. Gracias a las dos, digo, Sabrina de ropa adulta y nuestra otra invitada de ropa infantil, Natalia. Gracias a las dos por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, uno por ahí que está en casa y se pregunta, ¿cómo es el tema de la moda circular? Yo tengo ropa que no uso, te la quiero dar, o necesito comprar ropa, la verdad, que no puedo pagar ropa nueva. ¿Cómo es el sistema? A ver, hay dos sistemas distintos. Uno es para la gente que nos da la ropa, que quiere venderla. Hay muchísima ropa dando vuelta, que está impecable, te diría, nueva, porque recibimos también ropa con etiqueta. Y ropa que tiene muy poquito uso. Esas personas se contactan con nosotras, pactamos un precio juntas y nosotras la ponemos a la venta. Una vez que se vende, se paga. Y después, por otro lado, bueno, toda la gente que quiere vestir, seguir vistiéndose con ropa de marca, con ropa linda y es como dijiste, está carísima la ropa. Está carísima la ropa. Y nosotras tenemos, no sé, a ver, vos encontrás en la feria ropa que quizás en un local, una prenda, un blazer, sale 40 mil pesos, en la feria lo podés encontrar en 10, en 12, nuevo. Y lo mismo pasa con la ropa infantil, porque uno piensa, ropa de niños, ¿cómo la mantienen o directamente te llega esa ropa que decidieron usar? ¿Cómo es? Claro, la idea desde PADMA surge de esto, que los niños usan las prendas una temporada, tres meses, claro, el invierno le quedó chica, el invierno siguiente no va más. Entonces esas prendas impecables, que ya no las pueden volver a usar, le damos una segunda vida. Y generamos un crédito para las clientas para que puedan llevarse prendas para sus chicos. Y también pueden elegir recibir el dinero en efectivo. Entonces es todo un sistema circular, sustentable, consciente, llevar a las pequeñeces conciencia al momento de comprar y que no tengan ropa por tener. De hecho, a mis hijos, cuando se dejan una ropita, les digo, bueno, ¿qué ropa te queda chica y vas a dejar en PADMA? Entonces, para que ellos tomen conciencia que el consumo tiene que ser responsable. Sí, y no tener, ¿no? Viste que por ahí queremos tener cantidad, 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 y esto por ahí de decir, bueno, esto yo no lo uso, lo doy para que capaz otra persona que quiere tenerlo y no puede, lo puede llegar a usar. ¿Han notado, por ejemplo, que los mendocinos se animan a usar un poquito ahora ropa usada? Porque viste que estaba el tema de, yo no sé si quiero, pero me da como un poco de impresión, no sé quién usó la ropa, viste, cada prenda tiene su historia. ¿Cómo han notado eso? A mí me pasó que con mi grupo de amigas ninguna había comprado o usado. Y con PADMA empezaron a darme ropa de sus niños y sus niñas y empezaron a comprar y fue como descubrir un nuevo mundo desconocido para ellas y que las súper entusiasmó porque precios increíbles, ropa impecable comparado con lo nuevo y encima estás ayudando al planeta. Entonces, es un montón. Fue buenísimo. O sea, mi experiencia ha sido pura expansión y crecimiento al conocer este mundo y al empezar a vivirlo. ¿Sabri, la experiencia de las Barceló? Bueno, lo mismo. La gente como que cada vez se va animando más, va desprejuiciándose porque había eso, muchísimo prejuicio con la ropa usada. También por ahí la gente piensa que va a llegar a una feria de moda circular o a un negocio y va a encontrar, no sé, ropa, suéter lleno de pelotita, la remera, viste, toda gastada. Y no, no es eso. Hoy la moda circular tiene muchísimo auge. Hay mucha gente que entiende que hay ropa que, no sé, suponete, vos fuiste mamá, hay un montón de ropa que te compraste hace poco que no la vas a volver a usar y decís, bueno, que no te ande. Y decís, bueno, la vendo, la recirculo. Hay requisitos explícitos por parte de cada una, esto de tiene que venir con etiqueta, no tiene que venir con etiqueta, tiene que ser de marca o no tiene que ser de marca, tiene que tener esta condición o no. Sí, el Padma es requisito indispensable y excluyente que las prendas estén impecables. Es muy importante que no tengan pelotitas, estén lavadas, con ricolor. Es muy importante eso, la presentación de la prenda, eso sí, ya, que sea de una marca específica o no, la recibimos siempre que estén dignas. Por eso lo preguntaba, sobre todo, viste, uno cree que tiene que ser ropa de marca, no. Sí, no, 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 no necesariamente. Y en el caso de la ropa infantil, ¿el precio lo pone la persona que te trae la ropa y lo ponen ustedes? Nosotros en Padma tenemos un cuadro de precios que va dependiendo del tipo de prenda, es decir, remeiras o faldas, vestidos, camisas, de un mínimo hasta un máximo. Porque cuando ofrecemos a la venta y la clienta tiene su crédito, siempre hay un rango de precios, desde la más básica hasta una marca superior importada y demás, entonces va en ese rango. Y siempre que vas, encontrás las prendas dentro de esos valores. Y con la ropa adulta se hace lo mismo de adulto. Sí, exactamente. Nosotras, a ver, hemos querido hacer como una tabla de precios, a veces funciona, a veces no, es un poco más difícil con la ropa de adulto. Sí. Pero sí, los valores dependen del... A ver, lo mismo, nosotras, el estado de la prenda tiene que ser impecable. En el caso de que tenga algún detallito, nosotros le ponemos, nosotros etiquetamos toda la ropa con nuestra etiqueta y tiene un sticker que dice outlet. Claro. Entonces vos ya sabés que algún detallito tiene, pero no va a tener un agujero. No, no lo van a poner, sí. O en el caso de que, por ejemplo, lo puede llegar a tener, se toman el tiempo, me imagino ustedes, de poder arreglarlo o la clienta que te va a llevar la... ¿Existen también plataformas online en donde la gente puede vender, puede subir su ropa para poder venderla y comprar en esta moda circular? Sí, sí, hay. ¿Hay? Hay uno muy conocido de Buenos Aires. Sí, lo digo. Diga, 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 ¿por qué es de Buenos Aires? Aparte de ayuda un montón. Sí, sí, sí. Que se toma Renovar tu vestidor. Ajá. Sí. Sí, que está bueno, hay muchos famosos que ponen su ropa ahí. ¿Y ustedes tienen espacios físicos o no? Sí, Padma está en calle Aristides, esquina Paso de los Andes. Tenemos la tienda física, abrimos de martes a sábados, todas las tardes y algunas mañanas. Y quería contar de la tienda online, que me sorprendió un montón, porque me costaba dar el paso a la tienda online, porque es ropa única. Otro desafío, sí. Claro, y es una prenda sola, entonces sacarle la foto, editarla, subirla a la página, se vendía y no estaba más. Y finalmente, bueno, lo empezamos a gestionar y a lograr, y es un boom también la tienda online, se vende un montón. Estás en tu casa por ahí con el teléfono y te va llegando porque lo comparten y yo lo voy viendo de ahí. Y una amiga le compartió y nos compraron de San Rafael, de Córdoba, de Buenos Aires. Impresionante, me llamaba mucho la atención. Y si no hay espacio físico, se puede optar por la feria itinerante. Exactamente, nosotros por ahora tenemos feria itinerante. La hacemos cada dos o tres meses y ahora sí estamos por incursionar el tema en la tienda online. Claro, para generalizar, digo, porque la gente no sienta que solamente estamos hablando de estos dos casos. En general, ¿funciona así el mercado este de la ropa circular, no? Como ustedes lo están mencionando o hay otras características. No, que yo sepa, son las dos modalidades que hoy se están dando. Infantil, físico y de recién nacido hasta 18 años, creo que por el momento estamos innovando. Creo así, espacio físico, sí, cada vez hay más. A mí me da la sensación de que cuando uno piensa, ¿no? Por ejemplo, la persona que va a dar la ropa, la que va a vender, uno dice, bueno, pero yo podría estar ayudando a alguien donando la ropa. O sea, ¿por qué voy a salir a donar? ¿Por qué le voy a salir a vender si, digamos, yo lo puedo vender? Porque, a ver, hay ropa que está como muy nueva, en muy buen estado y la idea es esa, recircularlo. A ver, por ahí, ¿viste qué te pasa? Que vos tenés una prenda que decís, esta prenda para mí tiene un valor o emocional. Que es que todas las prendas nos hacen acordar en algún momento, ¿viste? Y lo tenés en tu placar y en realidad no lo vas a donar y va a quedar en tu placar, y va a quedar, y va a quedar. Entonces la idea es que eso recircule, en vez de que quede en tu placar, que recircule. La donación está, sigue estando, no va a dejar, nosotras donamos un montón de cosas. ¿Qué pasa con lo que no se llega a vender en una feria, por ejemplo? Se devuelve. Se devuelve y si la clienta te dice, mira. Se dona. Ahí se dona. Sí. Bien. Mira qué bueno. Ah, bueno, interesantísimo. Esa parte también está vigente. Desde PADMO proponemos que aquellas prendas que no estén impecables, nos las entregan en una bolsita aparte que diga para donaciones. Ah, mira. Entonces directamente nosotras esas bolsas, así como las recibimos, las donamos. A hogares, escuelas, instituciones, siempre tenemos poquitos que nos están pidiendo porque ya saben que circulamos ropa infantil, entonces redonamos también. Qué bueno saberlo. A medida que van avanzando con la realización de ferias, ¿notan que cada vez más gente va o siempre es el mismo círculo de compradores? No, se suba muchísima gente. Sí notamos que, a ver, las que fueron a la primera feria siguen yendo. Y sí. De hecho, nosotras hacemos ferias que duran dos días y van los dos días, pero las mismas personas, pues nosotras reponemos ropa el segundo día. Y cada vez se suma más y más y más y es como que cada edición nos sorprende muchísimo. Bueno, nosotros pusimos una consigna con María al principio del programa. Preguntamos, ¿compras o comprarías ropa usada? Y nos dice Coti, Tomasielo, porque Garacha, que han llegado un montón de mensajes. Va a pensar que la ignoré, pero no tengo retorno. Ah, pues bueno, déjame decirte que han llegado un montón de mensajes con esta consigna que pusimos, con este tema que estamos hablando, que la verdad que está re bueno, que es la moda circular. Y esto nos decían. Hola, chicas, hermosas ustedes. Muy buenos los programas. Yo compraría, pero algunas cosas. Hay que adaptarse. Sí, me encanta la ropa usada. He estado en Estados Unidos y ahí es muy bueno y se consiguen tasas especiales. Casi siempre busco usado. Lo nuevo está inalcanzable, buenísimo el tema. Hola, chicas, soy Rodrigo de Junín. Yo sí compro ropa usada porque nueva es muy, muy cara y hay ropa usada muy linda. Saludos. Compraría sin dudas, dice Fernando Sevilla. Hola, chicas, aún no he comprado ropa usada, pero si el precio de la ropa sigue aumentando, lo haré. Siempre doné mi ropa, ahora ya no puedo donarla. Tendré que venderla. Bueno, mira, justo lo que hablábamos, ¿no? El tema de la donación. Hola, buenas tardes. Yo compraría ropa usada porque tengo una fiesta de 15 el sábado. Gracias, besos a las dos y que Dios las bendiga. No he comprado la ropa y el calzado usados, los he regalado siempre a instituciones de caridad. Estoy de acuerdo en comprar si está en condiciones. Hay que ahorrar. Hola, chicas, hermoso programa. Yo me he visto con ropa de feria, soy jubilada y no me alcanza para calzado ni ropa. No queda otra. Es ropa buena, nos dividimos los pagos. Hola, muy buenas tardes. Marisol y Dani en Guaymallén hay una feria de ropa usada y yo concurro y compro y ropa linda. Hola, con mis primas hemos comenzado este emprendimiento de ropa circular. Comenzamos el sábado y nos fue súper bien, nos dice Graciela. Sí, hemos comprado ropa usada en una feria que la realizan para ayudar a un merendero. Saludo para Daniel, Jimena, Facu y Jazmín que los ven todos los días. Compré y fue cuando más me elogueaban la pinta. Uh, Roberto de Luján, mira, muy bien, Roberto. Mira, lo elogiaron y todo. Hola, chicas, soy Rodrigo de Junín. Yo sí compro ropa usada porque nueva es muy, muy cara y hay ropa usada muy linda. Saludos. Buenas tardes, adoro las tiendas americanas. Claro, es la famosa feria americana. Hoy ya mutó a las ferias, pero recuerdo haber comprado una campera de gym de la marca con L. Levis. Levis, que me duró 100 años. Es que hizo lo que tiene también la ropa de buena marca, de marcas por ahí de afuera. Tienen otra calidad, ¿no? Que te da esta posibilidad de haberla usado un par de años y darla para vender. Exactamente. Antes que me contestes eso, y perdón, no, porque sabés que veía Roberto y hombres que escribían también. Pero me he leído la memoria. O sea, iba a decirle, chicas, ustedes deben estar acostumbradas porque están en esto, pero a mí me sorprende cuántos hombres compran ropa usada. Que compran ropa usada. Bueno, a nosotras nos sorprendió en una edición que vinieron varios hombres a preguntarnos si teníamos ropa de ontel. Ahí fue como que se nos prendió la lamparita. Hace dos ediciones atrás empezamos a probar. La verdad que nos fue muy bien. También hay mujeres que compran. Eso te iba a preguntar, para la mujer que compra para... Pero van hombres también. Ajá. Sí. ¿Y calzado? El calzado cuesta más. Es más difícil, ¿no? Sí, vos tenés que ya el ingresar el pie, digamos, en otro lugar... No, pero, a ver, si el zapato está... Viste que hay zapatos que vos decís, me los puse para un casamiento, no los volví a usar nunca más. Bueno, ese tipo de zapato que es de temporada y que está impecable, la gente se lo lleva. Ya ves cuando el zapato empieza a tener como un poquito más de uso, cuesta un montón. No, nosotras casi no lo recibimos. Bien, estamos hablando con ustedes que tienen sus emprendimientos que cada vez se explican más en la materia y demás. Pero yo he visto mucho garaje. Gente que abre la puertita del garage, saca el perchero y cuelga. Bastante se ha visto. Esto también se está dando y creo que califica de la misma manera, ¿no? Sí, totalmente. Como ferias. Está buenísimo que la ropa... Llega, ¿haces ferias? No, para mí es muy importante que la ropa circule. Eso es lo importante. No importa, claro. Del modo que sea, pero donándola, vendiéndola, con amigas, entre las vecinas del barrio, lo que sea, pero que circule. Que no quede esa energía estancada, los placares, ocupando espacio. No, es una sensación de libertad. Aparte, vos mismo, o vos, o hablo de la mujer, porque también le vamos a hablar a los hombres, porque evidentemente también lo hacen. Es como que sentís que cambias, ¿viste? Cuando vos lo haces en tu casa, ustedes en el caso porque ustedes llevan el mando de la feria, pero cuando uno lo hace, está buenísimo. Y saber que podés ayudar a otra persona o que lo que vos usaste, te pones a pensar, ¿quién tendrá esa remera que usenos en tal momento? Está bárbaro y las Barceló, de hecho, nació así. Nació de la idea de un grupo de amigas que dijimos, che, ¿qué pasa si empezamos a recircular nuestra ropa entre nosotras? Porque hay un montón de cosas que teníamos que no usábamos y la primera feria fue así. Es muy interesante como propuesta, porque no sé si les ha pasado, al menos en mi caso, cada vez que iba a donar ropa, yo preparaba, o sea, pensaba a quién y por qué le iba a dar, y había cosas que no sabía a quién. Claro, no estaban en... Entonces, esta es una alternativa para direccionar esa ropa también. Sí, sí, sí. Y lo que hablábamos recién de ver esa prendita, quién la tendrá entre mis amigas y las clientas y las redes y las publicaciones, es como que se ponen re contentas porque posteo una chica que etiqueteó a Padma y sale el, ¡ay, qué lindo! Ese es el vestidito que era de mi hija. Ay, sí, 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 es un placer. Mencionaban en los mensajes que ahora se viene la época, y vos también lo decías en Camarín, se viene la época de fiesta. Fiesta de egresado, cumpleaños de 15, promociones, casamientos, y la verdad que salir a comprar un vestido es carísimo. Para mírame, el director, que nos ponga. Sí. Que nos ponga. A ver, ponchanos, Gustavito. Ponchanos, ahí está. Te lo digo. Y voy a comprar un vestido usado para una fiesta que tengo. Muy bien, pero pero eso iba a preguntar, porque vos te lo querés comprar. Sí, sí, sí. Pero es que me parece muy bien porque son carísimos. Lo usamos una vez y somos tan así que decís, si da lo usé no lo voy a volver a usar o no. ¿Ustedes tienen vestidos de fiesta? Tenemos vestidos de fiesta y estamos por hacer una feria exclusivamente de ropa de fiesta. Se pueden enterar en las redes. Me encanta porque la productora, que ahora sí la escucho, dice, han llegado un montón de mensajes de nuevo, así que que circulen. Sí, claro, que circulen, que entren. Qué bueno. A ver qué dicen. Dice, hola, buenas tardes. Sí, opto comprar ropa usada ya que no alcanza. Me gustaría, pero no he podido ir a una feria a investigar ahí en las redes. Hola, chica, yo compro ropa en ferias. Hay muy buenos sacos, a veces marcas importadas a excelente precio. También en ferias de Ugarteche, es verdad. He vendido la amigla de mis hijos. El Ugarteche explota a la fin de semana. Te lo digo porque he ido. Todo es una cadena de ayuda. Hermoso tema, besos Miriam. No me pierdo el programa. Muy bien. Soy diseñadora industrial y compro ropa para mí y busco prendas grandes para nuevos diseños. Son las telas impecables y que no existen en el mercado mendocino. Anímense. Ah, mirá. Compro ropa usada para diseñar nuevas cremas. Para re diseñar. Mirá qué bueno eso. Sí, recompro. No me he perdido ni una sola edición de las barras. Oh, acá tenés. Salía chivo. Bueno, fui al cliente. Excelente propuesta para poder usar moda y ser ecológico. Compro ropa usada. Es ya imposible comprar nuevo. Hola. Sí, ropa de trabajo, pero me gustaría saber cómo se desinfecta la ropa o qué medidas de seguridad y higiene tienen. Excelente programa. Me encanta. La dejamos ahí para responder. Buenas tardes. No he comprado ropa usada, sí he vendido, pero como están los precios, no descarto la posibilidad. La realidad es que a veces las ferias se abusan con los precios. Bueno, hay que buscar, como en los comercios pasa. Hola, buenas tardes, chicas. No, yo no vendo mi ropa, la regalo. En el 2001, en los trueques sí compré ropa usada. Ahora no sé si lo haría. Aunque bien lavada y desinfectada, creo que no habría problema. Cuando uno se hace más grande, se pone más desconfiada. Hola, chicas. Buenas tardes. Entonces, yo no he comprado nunca ropa usada y no tendría problema en hacerlo, pero yo no vendería. Prefiero regalarla. Guau, han llegado un montón de mensajes y nos podemos quedar con ese que preguntaba. Con el desinfectaba. Preguntaba respecto de esto, de cómo desinfectar, qué medidas tomar después de adquirir una prenda. Nosotros directamente pedimos que venga lavada la prenda y la clienta cuando se la lleva, la lava antes de ponérsela a sus peques. Claro. Así que nosotros directamente no intervenimos las prendas, las recibimos y están impecables. Si no están impecables, las ingresamos. Si no están impecables, las devolvemos o consultamos para donar. Bien. ¿Y en Barceló? En la Barceló también pedimos que la ropa venga lavada y en el caso de que no sea así, nos ocupamos nosotras de lavarla. Bien. Me quedé con una duda. No sé si ya la contestaron. La voy a volver a hacer. ¿Cómo es el tema en ustedes, en la Barceló, de los precios? La clienta lleva la ropa, pone los precios, ella lo pone en ustedes, ya puede llevar la ropa etiquetada, qué porcentaje se queda cada una, cómo dice eso, por alguien que esté interesado. Bien. No. A ver, la gente nos trae la ropa, la vemos juntos, nosotros después le pasamos una lista con los precios de lo que le pagaríamos a la persona si se vende, si la prenda se vende. Es un precio fijo, o sea, es charlable, pero no es que es a porcentaje. Nosotras después le ponemos un porcentaje extra para, o sea, que es nuestra ganancia. La ganancia de ustedes, claro. Exactamente, pero depende, o sea, varía mucho de la prenda, depende del tipo de prenda que sea. Entonces, ¿cuál es su ganancia en el caso de ustedes? Es el plus que le ponen a la prenda que van a vender. Exactamente. Y disfrutar, me imagino, de estar en contacto con la gente, el tema de la ropa que es re lindo. Sí, tal vez no pase en la ropa infantil, me pregunto si en el caso de la ropa adulta sucede que se hayan encontrado con este tipo de clientes que mencionaban por ahí en los mensajes, algunos que diseñan prendas y están interesados en los hilados, en las telas de los productos que ofrecen. Nosotras estamos interesadas. Ah, ¿cómo? Sí, sí. ¿Ustedes recuperan algunos de los...? Sí, en eso estamos, somos diseñadoras las dos, diseñadoras gráficas, pero bueno, nos gusta todo este tema. Pero entonces, cuando les llega ropa que tiene como particularidad su tela, su hilado y demás, prefieren quedársela para diseñar, rediseñar. Exacto. Intervenirla. Intervenirla. Y se dice, ese es... Es re lindo también el mundo del diseño. Y antes de cerrar, me gustaría, porque viste que llegaron un montón de mensajes, y lo dijimos al principio de esto, de que yo prefiero donar la ropa, prefiero regalarla y de vuelta un mensaje sobre esas personas que les pasa eso, pero por ahí tienen la necesidad de venderlo, porque también ayuda un montón a la economía de uno el decir, bueno, lo vendo porque realmente necesito la plata. Pero esas personas que tienen los sentimientos encontrados. Yo creo que el haber comprado una ropa, invertiste energía, hecha dinero en esa ropa. Entonces, que vuelva de algún modo, o como ropa, o como dinero, está buenísimo. Y también, que todo sea equilibrado, no extremos. Quiero regalar todo, ni quiero vender todo, como bueno, ¿a qué le puedo dar una segunda vida? O por ahí, claro, por ahí puede pasar que tenés una ropa, no sé, de fiesta o demasiado exótica, que no puede ir al hospital o al hogar de ancianos donde donás ropa. Exacto. Y bueno, hay que darle otro destino y puede ser este perfectamente. Que circule.